Este domingo 19 de noviembre, la Asociación Civil por un Cambio Juntos Más por Más Oaxaca realizó una reunión informativa en el módulo azul de FOBISTE a fin de capacitar a vecinas y vecinos de las unidades habitacionales de Oaxaca de Juárez sobre el contenido de la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio. Al respecto, Pepita Ricardes, presidenta de la asociación, destacó la importancia de realizar este tipo de actividades ya que dijo existe el desconocimiento por parte de las y los habitantes de las unidades habitacionales así como de las autoridades sobre la ley condominal. Asimismo, invitó a la ciudadanía a acudir a las diferentes mesas de trabajo que realizará. Agregó que la participación de la ciudadanía es un factor importante en la resolución de las problemáticas que se presentan en las unidades habitacionales. Bueno, la asociación es la voz, la voz de Oaxaca, es lo que nosotros queremos hacer, la voz de los oaxaqueños para lograr mejorar. Entonces, algo muy importante es el desconocimiento que tienen los ciudadanos que viven en unidades habitacionales, en condominios y las mismas autoridades sobre la ley condominal, que es la que viene a regular, mantener la paz, la equidad, la justicia, establece derechos y obligaciones de las autoridades y de los condóminos. Es decir, nos genera condiciones para vivir mejor. Vamos a tener los domingos, se va a abrir una mesa de trabajo permanente para dar asesoría. Ahorita repartimos ya volantes y vamos a seguir trabajando. Nosotros queremos que todas las personas que viven en las unidades estén con conocimiento de esto. Vamos a abarcar otras unidades como Álamos, porque son muchas las unidades habitacionales que tenemos, pero bueno, vamos a ir sembrando en cada una de ellas para que cosechen los propios habitantes de las unidades. Es muy importante que participemos para resolver nuestros propios problemas. Las autoridades son una ayuda, pero los que vivimos aquí tenemos que ser los gestores de nuestras propias soluciones y de encontrar el bien ser y bienestar para todos nosotros. Por su parte, Betsaida Cruz Mendoza, directora del Centro de Justicia Alternativa del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mencionó que este tipo de encuentros son necesarios para lograr la comunicación y el interés de las personas que viven bajo el régimen condominal. Reconoció la importante labor que realiza la Asociación Civil por un cambio juntos, más formas de Oaxaca, así también destacó el acercamiento que tiene con la ciudadanía. Indudablemente la reunión del día de hoy fue muy importante, ya que hace patente la comunión y el interés que debe de haber dentro de una población, como lo es precisamente aquellas quienes habitan bajo el régimen condominal, sobre las disposiciones que hay a nivel estatal, a través de las leyes, donde se plasman sus derechos y sus obligaciones, así como la vinculación que hay con las instituciones a las cuales pueden acudir para resolver precisamente alguna falta de cumplimiento a una obligación por parte, pues obviamente, de las mismas personas que viven dentro de un régimen en condominal. Considero que es una labor muy importante en razón de que se acerca a la comunidad, visibiliza las necesidades que deben mostrarse para efecto de poder atenderse por las instituciones y sobre todo creo yo que es la labor social que debemos de fomentar todos por la preocupación que debemos de tener acerca de un vivir mejor. Finalmente, Gabriela Tolentino, bucal suplente, e Ivonne Cabrera, suplente de presidencia del fraccionamiento residencial San Martín, refirió es importante este tipo de actividades que les permiten conocer la ley de condominios. Es importante que como condominios sepamos qué es lo que tiene la ley, contiene la ley y podamos asesorarnos para poder dar inicio a varios proyectos que tenemos en mente. Sí, realmente es un tema importante y es importante que podamos participar y asesorarnos y asistir a estas reuniones. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de César García, MVM Noticias.